¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Qué demonios? ¡Drake! ¡Drake! ¡Mierda! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡No! Es mío. Lo siento, pero... no eres mi tipo. ¡No! 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 ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Mierda! ¡Te aplastaré! ¡Te vengan! ¡Vamos! 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 ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Vamos! 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 ¡Es el camino del destino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Varou. Traguen esto. ¡Gracias! Razos, ¿qué es esto? Dos. Dos. ¡No se despegaste, el reno, ¡y pelea! ¡Suscríbete! ¡No seas un perfeo y pelea! ¡Lasolevich! ¿Piensas que soy un monstruo? Pero no somos tan diferentes, Drake. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Cuántos el día de hoy? Eso es, muchacho. Sin compasión, sin piedad. ¡Hazlo! No. No tienes determinación. Tal vez no. Pero ellos sí. ¡No! 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 ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡Vamos! Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Vamos, cariño! ¿Qué demonios hacías allá? ¡Ya sabes! ¡Salvé al mundo! Bien. ¿La tienes? ¡Al diablo! ¡Estamos tardando mucho! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Helena! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Helena, resiste! ¡Sí, sé fuerte! ¡No nos dejes! ¡Vas a estar bien, ¿de acuerdo? ¡O te vas a recuperar! ¡Helena, no me hagas esto! ¡Helena! ¡Adiós! ¡Helena, resiste! ¡Adiós! ¡Helena! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! Resultó un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Debería ser la heroína más seguido. Es lo tuyo. No. Dime una cosa, Nate. ¿Qué? ¿Tú la amas? Chloe, lo siento. No, está bien. En serio, no pasa nada. Solo puedes hacerte un favor, vaquero. Díselo. Chloe. No. Es mi turno de alejarme. Pero admítelo. Extrañarás mi trasero. Bueno. Miren quién no debería estar levantada. Sí. No es una buena paciente. Terca como ella sola. No soy terca. Solo soy inquieta. Entonces, ningún zafiro gigante. Ya te lo dije. Ninguno. ¿Ya estás seguro de eso? Sí. Me temo que es solo una metáfora. Una metáfora no pagará tus cuentas. Ah, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Sí. Como si la fe pagara las cuentas. ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Oh, no. Eres un viejo verde, Salivan. Ajá. Hiciste lo correcto. Creo que él lo aprobaría. ¿Sí? Ajá. ¿Y a dónde iremos ahora, eh? No lo sé. Todavía no he pensado en ello. Sí, ya lo creo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Dime, en una escala del uno al diez, ¿cuánto miedo tenías de que pudiese morir? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Un cuatro. Sí. Era al menos un ocho. ¿Un ocho? Era sin duda un ocho. ¿Un ocho? Esos guardianes eran un ocho. ¿Estás bromeando? Sí, eran aterradores. ¿Y qué es un diez? ¿Los payasos? ¿Los payasos más que mi muerte? Ajá. Odio a los payasos. Odio a los payasos. Oh, cielos. Si creías que había muerto. No. Si creías que había muerto. Claro que sí. No estabas tan mal. Te he visto llorar. Un montón de lágrimas. ¿Lágrimas? Ajá. Estaba lloviendo. No, no es así. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Había un sol tremendo y tú sollozabas. No había sol y tú estabas inconsciente. Lo que digas. Guardé las lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Te daré cinco, ¿sí? No estabalusion. Sí. No. 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 Gracias.